Sin embargo, esta noche es distinta. En esta ocasión nos reunimos no solo para concluir un 2018 lleno de logros, de metas alcanzadas y de conocimiento, sino que también abrimos las puertas a un año 2019 prometedor, enalteciendo siempre el sector farmacéutico como un producto netamente dominicano y a la vanguardia de tendencias globales, por supuesto, de la mano de Infadol. Pero no quiero ser yo quien les cuente todo lo que viviremos a lo largo de esta noche tan especial. Precisamente para ello invitamos a nuestro presidente, quien tiene a su cargo las palabras centrales de la noche, así como la presentación de nuestra campaña institucional y nuestro nuevo portal de comunicación. Con ustedes, el señor Fernando Esquenal. Damas y callejeros, amigas y amigos todos de Infadol. Muchas gracias por estar aquí en esta noche tan especial. Resulta una esperada tradición en Infadol el compartirlo con nuestra membresía, colaboradores, amigos y relacionados en esta época navideña. Siendo esta una oportunidad para darle las gracias por todo su apoyo y colaboración durante este año 2018 que casi terminó. Ciertamente, estando aquí con ustedes, me pregunto por qué es importante este encuentro. Cada año nos reunimos para compartir y celebrar los resultados que hemos alcanzado durante el trayecto. Los logros que como asociación y como industria podemos exhibir no son el trabajo de una sola persona o siquiera de un equipo directivo. Pues como lo demuestra el acontecimiento central de esta noche, se trata de una verdadera unión de voluntades, destrezas y talentos que año tras año permiten la consolidación, crecimiento y prestigio de la industria farmacéutica nacional. Hemos tenido un año muy activo en el país, en el cual tuvimos que hacer frente a una agenda regulatoria sumamente cargada. Esto nos presentó la oportunidad de estrechar las relaciones de interdependencia y colaboración entre las industrias que forman parte de nuestra membresía. Convencidos de que el intercambio de conocimientos y experiencias sin duda alguna resultan indispensables para el fortalecimiento de nuestro sector. Es por esto que esta noche también estamos aquí, para celebrar el orgullo que nos brinda contribuir al desarrollo de nuestra industria, junto a ustedes y al resto del sector. Celebramos la calidad de nuestra industria, celebramos la competitividad del sector farmacéutico. La industria farmacéutica dominicana es uno de los sectores más productivos, innovadores y de mayor calidad en el país y en la región centro y latinoamericana. Infadomi ha sido parte de su evolución. Los miembros de Infadomi nos hemos preocupado desde un inicio por estar a la vanguardia de las necesidades de nuestra industria, como es el caso de los laboratorios que se certificaron en ISO cuando apenas se comenzaban a certificar el precio. Igualmente, con el tema de buenas prácticas de manufactura, Infadomi ha liderado junto a autoridades de salud el proceso de ajuste de dicha normativa para colocar a la industria nacional al mismo nivel de los países más desarrollados de la región. Es importante resaltar el esfuerzo mancomunado de los profesionales y técnicos de nuestros laboratorios, acompañados de nuestra vicepresidenta ejecutiva, en lograr que este proceso de adopción resultara en una industria más fuerte, mejor preparada y mucho más competitiva. Lo que nos sitúa en una posición aventajada porque somos capaces de reaccionar más rápidamente a las necesidades, no solamente locales sino regionales. Estos y otros logros nos llenan de orgullo este año que se realiza y miramos con mucho optimismo el 2019 que se avecina. El sector farmacéutico es sin duda alguna uno de los más competidos del país, registrando cerca de 560 proveedores de medicamentos, de los cuales 70 son laboratorios que producen medicamentos en el país, con más de 30 millones de unidades suplidas al mercado privado normalmente. Más admirable aún es que los medicamentos de producción nacional trascienden nuestras fronteras y son prescritos en 20 países de Sur y Centroamérica e inclusive los Estados Unidos. En este sentido, Infadomi como asociación que agrupa a los distintos fabricantes nacionales de medicamentos, ha contribuido también al posicionamiento y desarrollo de la industria farmacéutica dominicana. Dentro de todo este engranaje se encuentran cada una de las piezas claves. Médicos, farmacias, proveedores, visitadores, vendedores, productores y distribuidores. Todos ellos, con mucha honra y con mucho más orgullo, de alguna manera han sido precursores durante años de una campaña abstracta y sin nombre. Y hoy deseamos concretar eso. Hablemos del orgullo que sentimos de pertenecer a las industrias, del orgullo de nuestros logros, del orgullo de un gran año y del orgullo de trabajar por y para la salud. Amigos y amigas, es un honor para mí presentarles nuestro orgullo representado en las palabras salud, hecho en República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.